El otro día en el debate de televisión española, Irene Montero le pidió por favor a Cayetana Álvarez de Toledo que se disculpara por haber puesto en cuestión que sólo sí es sí. Y estoy convencido que Pablo Casado está de acuerdo con nosotros. Creo que este país no se merece ninguna formación política que cuestione que sólo sí es sí. Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas, con lo que hemos visto en la escandalosa diferenciación que hay entre abuso sexual y violación. Creo que cuando hablamos de políticas feministas es absolutamente fundamental concretarlas. Educación de 0 a 3 años gratuita, una ley de igualdad retributiva que sancione a las empresas que establezcan diferencias de más del 20% entre los salarios de los hombres y los salarios de las mujeres. Una renta garantizada de 600 euros que nos permita elevar las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas que afectan fundamentalmente a las mujeres. Alternativa habitacional inmediata para las mujeres víctimas de violencia machista y lo que nosotros llamamos el plan de autonomía. Un salario mínimo interprofesional de un mínimo de seis meses prorrogable cuando una mujer denuncie un caso de violencia machista. Un salario mínimo interprofesional de un mínimo de seis meses.